¿Quieres hacer esto con Ursa Luna Carmesí? Pues aquí te tengo el vídeo perfecto para que puedas hacerlo y puedas capturarlo. Así que, ¡adelante! ¡Hola! ¡Hola Pokémonas! Sean todos bienvenidos a Rikono. Hoy estamos aquí porque queremos a Ursa Luna Luna Carmesí. Y para ello, lo primero, uno de los requisitos principales es tener capturado más de 150 Pokémon en la Pokédex. En mi caso tengo 191. Para esta misión de Ursa Luna. Y para eso tenemos que venir al mapa acá, a Villa Bersui. En esta esquinita va a estar esta NPC que se llama Gamma, que nos va a hacer la misión. Así que vamos a ello. Aquí obviamente nos va a hacer un discurso y nos va a preguntar si tenemos los 151 Pokémon atrapados. Pues sí, los tengo. Y luego del diálogo con esta muchacha nos reta a un duelo. Así que vamos y combatamos contra ella. Espero no tenga Pokémon tan fuerte. Así que vamos. ¿Cuál será tu primer Pokémon, Gamma? Un Naktou. Uy, yo tengo un Victreebilt, creo, y un Poliwrath. Me pasé. Poliwrath. Cambió al Pokémon. Vamos con Janmega. A las dos chicas de mi equipo, Janmega y Poliwrath. Veamos qué tal lo haces contra este pequeño. Yo creo que no te la va a poner fácil. No me la va a poner fácil. Veamos. ¡Flygon! Janmega gana. Y luego de terminar el combate me dice que... Duda que tenga problemas contra Luna Carmesí. ¿Sí qué? ¿Luna Carmesí? Sí, se trata de un Ursa Luna al que le llevó siguiendo la pista mucho tiempo. Bueno, ahora tenemos que buscar a Gamma en el Soto Sempiterno. ¿Y dónde está esto? Acá. Y ya llegamos al destino, así que aquí estamos. Ahí está Gamma. Vamos a ver qué nos espera. Ahí viene una animación, así que vamos. Le está sacando fotos a un Poliwrath. ¡Qué bella foto! ¡Un Área 2! Obviamente, como el superhéroe que soy, vamos a ayudar a Gamma. ¡Vámonos a Gamma! Tario se debilita. ¡Vámonos a Gamma! ¡Vámonos a Gamma! todo el ajetrego con área 2 nos instalamos en una campaña una campaña de shiming bien bonito la quiero la quiero ahora vamos a hablar con gama a ver que nos dice alguna tradición señorita bueno ahora nos pidió una misión de sacar fotografías donde no podemos tener la pokémon altura tampoco en la imagen tienen que salir pequeños porque así que vamos con la misión me ayudas a investigar por el bosque sacando fotos a los pokémon vamos a investigar perfecto esperemos en la tienda a que haga una noche de niebla ahora es el momento perfecto ánimo con tu parte de la investigación socio entonces ahora tengo que buscar pokémon para sacar fotografías mira ya hay un litwig me tengo que acercar más a ver que le he hecho ojo a la foto que has hecho si es litwig el pokémon vela listo ya tenemos uno yendo corriendo uno no sé qué todavía no lo utilizo será un boli bien mira dos al tiro boli bit e ilumais mira hay un spinner acus en el arbolito mira hay un spinner acus en el arbolito llevamos cuatro o nos faltan seis un huthuth ay me lo tomó muy bien llevamos cinco y nos faltan la mitad Un dos call Y Jatina Bien, dos call Jatina Ay, me faltan dos Estoy emocionado, vamos, vamos ¿Qué es? Un churro Vamos, me faltan dos Pensé que me faltaba uno Ay, ahí está su duudo Bien, ahora solamente me falta Uno ¿Y cuál será? ¿Qué me falta? Ahora Ay, bien Ahora sí Fin de la investigación Ya ¿Qué vendrá ahora? Socio, si están listos Podemos ir ahora mismo Al lugar que indica el Pokéscopio ¿Te parece? Vamos al tiro, quiero a Ursa Luna Luna Carmesí Sí, sácale foto, sácale foto Yo la quiero capturar Me siento en Jurassic Park Siento que va a parecer un Tiranosaurio Rex Ten cuidado Porque con eso, Gréuli, no la vas a poder derrotar La jalea tiembla La jalea tiembla Qué lindo Uso esta Luna Su grito me decepciona un poco Ay, te apuesto que lo enojaste Sí, pues niña No pides permiso para sacar una foto Eso no sirve Invade la privacidad, gama Ahora lo enojaste Con eso creo que Haz algo, socio Obviamente la responsabilidad cae sobre mí Déjamelo a mí, querida Yo voy contra Ursa Luna Luna Carmesí Lo siento, dejo el combate en tus manos Arranca, corre Adelante, Paul Lo puedo capturar, ¿cierto? Ah, es como dominante ¡Hole Watch! Fas mental, de ataque a esa tensión Vamos a hacerle devolición Toma ya Y la otra sacando pato ahí Ay, con el brazo cruzado así La defensa especial ha aumentado Vamos, devolición Poli Run Deja de sacar fotos, niña Algo me dice Que está preparando un ataque Del cual no me voy a poder salvar Poli Run Ay, un ataque que me hay Puedo Pero este muchacho Va a ser solamente Más mental Ahora, no lo falles por favor, Poli Run Y eso fue todo Luna Carmesí está débil, aprovecha para lanzarle una Pokeball socio Atrapar Atrapar y lo vamos a atrapar con una Lujo Ball Si es que puedo, obviamente Ay, captura de inmediato Ya está Ursa Luna atrapado Ursa Luna Carmesí para mí Para el equipo de Ricky Ursa Luna Bueno, Gamma me pidió que volviera a la Villa Versui Quiero hablar conmigo Yo ya tengo a Ursa Luna Carmesí A ver qué quiere esta muchacha Le está sacando fotos a la nada Ahí está socio Te estaba esperando He presentado la foto de Luna Carmesí A ver Me llamo Ricky Y por ahí está con él Juntos somos ricos, ¿no? Me dio un pañuelo elección Y no solo eso Resulta que este criollo tiene un hermanito Al que le encanta combatir Creo que tendría más sentido que fuese contigo ¿Me dio un Growlithe? Adiós, Gamma Bueno, y efectivamente Gamma me dio un Growlithe Pero no hay nada más bello que este Ursa Luna Carmesí Vaya gigante Chicos, recuerden dejar su like, suscribirse Y activar la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo video Sin nada más que decir, me despido Bye, bye Bye, bye Bye